Hace poco tuvimos noticias de desabastecimiento en algunos productos, recuerdo por ejemplo el tema de los tampones. Vuelvo al tema de los tampones, pero no es el único, hubo más. Entonces, para evitar esto justamente, para evitar que pase tanto las campañas mediáticas, malintencionadas o desinformadas, con el objetivo de perjudicar al Gobierno, pero también para cuidar a las propias empresas y a los consumidores, se crea un sistema, que ahora va a explicar el Secretario, donde ante casos de desabastecimiento de determinados productos, surgen alertas tempranas y se empieza a trabajar para que esa situación de desabastecimiento no se consolide, no llegue a la etapa de los diarios, no se convierta en un tema de política nacional. Ese es el objetivo de este sistema, y nosotros confiamos que con esto se van a acabar las discusiones sobre si faltó tal cosa, faltó tal cosa, porque cuando nosotros identifiquemos las causas, también las vamos a transparentar. Entonces, esto, y tomando también lo que decía Axel, y aprovechando también que ya el sábado se acerca el Día de los Enamorados y que nos podemos poner un poquito románticos ahora, yo diría de graficar para qué va a servir esto con un video muy lindo que nos va a poner Jessica ahora, a ver... Sí, fíjense, esto es notable. Hay un sonido, ¿no? Perfecto. Gracias. 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 Hermoso, ¿no? Entonces, esto simplemente era para desdramatizar un problema que tuvimos en el verano y que reconocimos en el primer momento. Y como ustedes habrán visto, esto fue una campaña publicitaria de la misma empresa que tuvo problemas para abastecer el mercado local, pero en Canadá, en 2012, y digo Canadá, no Venezuela, Canadá, país donde para muchos es serio, tuvo un problema puntual la empresa esta y en vez de mirar para otro lado, sacó una campaña donde reconocía el problema, pedía perdón y le generaba un beneficio a las consumidoras que se vieron afectadas para hacerse cargo del problema que tuvo y que luego con el tiempo fue reparando. Entonces, fíjense la diferencia de una misma empresa en un país y en otro y como lo que fue hacerse cargo en un lugar, acá fue o echarle la culpa al gobierno o mirar para otro lado. Entonces, también es importante que tengamos claro que este sistema de monitoreo de abastecimiento nos va a permitir transparentar los motivos por los cuales falta eventualmente un producto en el mercado.